Shubel, Centro Quiropráctico. Nuestra misión, alinear tu columna para restablecer tu salud. Ya son muchas las personas que están empezando a vivir al máximo gracias a la quiropráctica. Actualmente, contamos con 15 sedes a nivel nacional modernamente equipadas, en las que te atenderemos con profesionalismo y excelencia en el cuidado quiropráctico. Visítanos. Shubel, Centro Quiropráctico.